Tiago de Gran Hermano 2022, cerca de una mujer, es muy parecida a Daniela, su nueva conquista. Tiago Medina salió de la casa de Gran Hermano 2022 muy enamorado. El joven de la matanza expresó sus ganas de seguir conociendo a Daniela Celis. La morocha que le robó el corazón en el reality. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una imagen, que traerá polémica. La cuenta oficial de Lam en Twitter compartió una foto. ¿Dónde está el ex GH junto a una sensual morocha, que es muy parecida a la chica de Moreno? Comillas Tiago con otra pestañela, dice el tuit de arroba el ejército de Lam, que Ángel de Brito reposteó en su perfil. Enseguida, los fans del reality enloquecieron por saber quién era esa mujer. Se avivó demasiado este pibe, la hermana gemela de Daniela, se puso el corpiño al revés la Daniela del multiverso. Comillas no lo puedo creer, comillas dos gotas de agua, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la publicación. Después de su salida de la casa de Gran Hermano 2022, con el 52, 83% de los votos. Walter Alfa Santiago estuvo en el debate y tuvo un fuerte cruce con Laura Uppsal, su principal detractora. Pese al entredicho, durante el corte, el hombre de tigre se acercó a la periodista y le dio un beso. En un video, que la panelista de intrusos compartió en Instagram, se los vio muy cómplices. En el ciclo de América Televisión sugirieron que Alfa está interesado en seducir a Uppsal. De hecho, Marcela Tauro reveló que el polémico ex Gran Hermano 2022 invitó a la referente del mundo del espectáculo a celebrar San Valentín en Pepino, el bar que él frecuenta. La periodista se tomó con humor el tema, pero no respondió si aceptó la invitación del polémico personaje. ¿Será el inicio de un nuevo romance en la televisión?